Vigilen a los hostiles. Intentarán... Voy a Torre Grande. Voy con Cerdito. Están ardiendo los ojos, marica. Es asismatismo. No, ya es mucho tiempo en el computador. Es asismatismo. Falta de la ubicación. No sé, por acá no puede. No, por acá no puede. ¡Puta madre, pero cómo es posible! ¡Wow! En Torre Grande, marica. Tres tiros en la hijo de puta cuerpo y con caballera y no muere, oiga. Hay una aquí, Grigui. ¡Vase Andy! ¡Vase Andy! Deja ver otro, deja ver otro pilas. Pusieron otra no mal. No, todo buco. Pero, está hacia arriba, está hacia arriba, está hacia arriba. Ya tuvieron que haber abierto... Ah, no, de pronto no. Sí, por ahí están abiertos. Ah, no, no, lo siento, lo siento. De pronto el túnel, lo abrieron, gringo. Sí, el túnel está abierto. El túnel está más abierto que el culo del gringo, podríamos decir. Está Maverick. Pero, creo que le pusieron Nomad. Pero, creo que le pusieron Nomad. Hay un Nomad saliendo. Ah, pero todavía no estaba abierto. Excel, por favor. Sí, Maverick está ahí. Pero, no estaba... No había hueco. Uy, cerdo, muy bien. Ahí hay Nomad. Ahí hay Nomad. Te va a tumbar la Nomad. Cuidado las escaleras. Escucha las escaleras. ¡Recargo! ¡No! ¡Hue puta! ¡Marica, hue puta, hueón! Yo no lo escuché, marica. Pues no se escuchó. Be careful, túnel. Yes. Ya perdimos, el tipo está como... reperdido. No, no, pero está mirando al túnel. No lo culpo. No, ya perdimos. Miren cómo lo matan. ¡No! 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 ¡Miren! ¡No! ¡Uy, no, hueón! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Qué está haciendo, marica? No, bien, bien. ¿La gana? 15 segundos. ¿La gana gracias al SS4? Marica, marica. El tiempo acaba en 10 segundos. Just wait. Hi, hi. 5 segundos y fuera. ¿No le puede mostrar un poquito más de pronto? Esperen, esperen, esperen. ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Está lleno! ¡Qué lentos, marica! ¿Se ve? ¿Tocaste la de Excelsior? Sí. ¡Que es de quieto! Esa es la mejor estrategia. ¡Uy! Ok, thank you. ¡No sé si hay alguien! ¡No sé si hay alguien! Estamos todos mirando para otro lado. ¡No sé si hay alguien! Uy, no sé qué personaje es este, yo. ¿El personaje es qué? ¿Barde? ¿El mío? No, el del enemigo. Montaña, montaña, hay otro pirón, no sé quién era. Es montaña, es montaña el que está vivo. ¡Wash! ¿Cómo no murió, marica? ¿Un solo disparo y me pegó? ¿Mamierda? ¿Pero es montaña? ¿Mamierda? Es un puto montaña y hay tres. ¡No me... Dios! ¡Uf! ¡Viene Blitz, viene Blitz con mi posición! Con otro más. Por allí, por allí. En torre grande. Torre grande viene con uno más. ¡No, yo estoy solo en la base! ¡Vamos! 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 hay puta madre no te digas hijo de puta arma cargada excel todo suyo se metió se metió se metió se metió ya está al su izquierdo me parió relajado relajado como lo vio excel no tenía algo para el pero si tenía algo para excel es en el hombro y como entró y como entró Puta madre ¿Me putas? ¡Me putas! Me asustaste, güey ¿Ya estás libre? Sí, sí, está difícil, güey ¿Te abrieron algo ustedes o no? No, vi Vamos a buscarlo ¡Ah! ¡Malparido! Venga, eso era cobertura del compañero Ni que quiera lo mato Muy bien, Potato Bueno, Potato ya está adentro Mala, Dios Nothing ADÍO VENILAR 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 Mali- El Darko Elite Juega para el solo No cubre a nadie El otro si me cubre NORMAL TE NO PUEDE que no juegue en equipo pero que mate así qué suerte pero pues tanto tiene linda voz voy a cambiar el cargador ¿dónde están? ¿arriba otra vez? son más oquistas o menos oquistas son menos oquistas por eso es el mecánico el me sigue el chiste esperase ya hijo de perra ay hijo de puta como así gringui yo te lo tiro no pues si entras planta bueno está bien tirame la cara la cagamos gringui creo que va a morir por ahora si no estará haciendo esa penejada no 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 Hay un C4 esperando que yo entre Malparido Ay puta madre No perdimos rebobamente Ay me quería Estos dos maricas se hicieron toda la puta partida Me quería meter ahí Mire yo lo había dejado en el puto piso El malparido El otro estaba cayendo en el piso Voy a recargar Gringo tome el sex Te lo veo ahí detrás Gringo tome el sex Te lo veo ahí detrás Lo sé porque es una mujer Porque si fuera uno Ahí está el venga conmigo Y Excel por ahí en la red de mierda Malparido se muere Mira te traigo de puta Donde estaba? Puta madre Ese puto Excel Ese gringo de puta No puede Deshilas mi puta mierda rápido En el cuartico ese chiquito de mierda Diga izquierda Izquierda Ya Ay señor Tengo un maldito Tengo un maldito Tengo un maldito Tengo un maldito Que monstruo 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 Tengo un maldito Que monstruo Tengo un maldito Gracias.